Esa cola me vino a punto en sus operas, un voz en la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca, se pintó la boca por besar a un clon, cruza del barco hacia el coche, la serpentina nerviosa y vira, como un pintor escobroche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar, ¿qué haces? Me conoces, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Saca del antifaz, te quiero conocer, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrate como sos, detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneza de una pispireza dama de organdí, y entre grito y risa linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles, pasan los fieles del dios oculto, y le va prendiendo al mundo, en tus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar, ¿qué haces? Me conoces, adiós, 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 Yo soy la misteriosa mujercita que buscas, saca del antifaz, te quiero conocer, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrate como sos, detrás de tu desvío todo el año es carnaval.